Yo formo parte de un grupo de personas que se comenzaron a reunir después de las elecciones generales. Nos comenzamos a reunir acá en la placita del Bicentenario. Y lo que nosotros estamos convocando es a un encuentro mañana en la estación a las 19 horas que denominamos Patria Sí. En realidad lo que nos une profundamente es el temor ante la posibilidad de que nuevamente en Argentina el gobierno esté en manos de alguien que representa los mercados y no los intereses de los trabajadores. Todos nosotros somos personas con conciencia de clase, trabajadores que sabemos todo lo que hemos recuperado en estos últimos años. Sabemos que faltan un montón de cosas aún, pero creemos que es nuestra obligación defender nuestros derechos, los derechos de las personas que nosotros queremos, de nuestros alumnos, de nuestros compañeros de trabajo. Y estamos bastante preocupados ante por ahí la imposibilidad de algunos compañeros y algunas personas que son también trabajadores que creo no ven la amenaza real que estamos sufriendo. Nosotros nos vamos a reunir ahí, todos los que de alguna forma reconocemos los derechos obtenidos y los queremos defender. Vamos a estar promocionando los spots que están saliendo por Canal 12, que fueron spots hechos por gente trabajadora, gente común, que tienen que ver con los derechos, con la dignidad, con la asignación universal, con las oportunidades laborales, con el procrear. Y bueno, vamos a estar reunidos, en realidad tratando de concientizar también a la población respecto a la necesidad de defender lo que hemos obtenido. Mañana entonces a las 19 horas en la estación.